Es ropa, mira, aparece, ¿no? ¿Eso no es ropa? Al otro lado, tronco. No, 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 allá, mira. Allá, mira. No, me tiro un solido. Un plástico. Lo habían tirado con un ladrillo, dice, por acá en la cabeza. Para quien muere. Puede ser la hija, la hermana, la esposa o la madre de cualquiera. Vivimos todos con ese temor de que en cualquier momento podemos desaparecer. En menos de dos años, ocho mujeres han sido violadas y asesinadas en el callejón de Guaylas. Aún nos ha inculpado a nadie. Otras dos, madre e hija, desaparecieron el pasado 5 de abril. Nadie sabe quién ha sido. Nadie sabe por qué. Posiblemente, joven, que haya alguien, algún enfermo que esté rondando por esta zona. Y que cualquier mujer que salga es presa, pues, de su enfermedad. Su cuerpo apareció en Río Ranvairca, en medio de Río Ranvairca. Mi mariposita, mi princesita, ¿dónde estás, mamacita? Mi mamá. Mi chilenita. Estamos en la zona de Acopampa, Carguaz, al ladito del Río Santa, el caudaloso Río Santa, buscando a Karina y a Jimena. Esperamos, sinceramente, encontrarlas ambas con vida. La belleza del callejón de Guaylas se ha visto ensombrecida por la muerte de sus mujeres y por el dolor de sus familiares, que solo piden justicia. Miriam Balabarca. Presente. Elizabeth Bautista. Presente. Carmina Loza. Presente. Claudia Rojo. Presente. Liz Cántaro. Presente. Rosmel Colonia. Presente. Rosa Figueroa. Presente. No una, sino varias muertes. Nadie sabe quién está matando a estas mujeres. Lo único que se sabe es que las víctimas tenían entre 18 y 25 años. Todas vivían entre Carguaz y Yungay. No son sicarias, no hay balas, no parecen crímenes por encargo. Esta ola de feminicidios se han dado sistemáticamente, de un modo muy salvaje. Sexualmente las torturan y hasta que aparecen muertas. Las últimas desapariciones fueron las de Carina y Jimenita, madre e hija. ¿Cómo se llama? Jimena. Jimena. Jimena Milagros. Sí, sí. Dos. Hola, Jimena. Hola, Jimena. Hola, Jimena. Levante tu manito, Jimena. Hola, Jimena. Jimena estaba invitada a una fiesta infantil. Carina, su mamá, la alistó. Le puso un vestidito y salió. Fue el sábado 5 de abril. Nunca llegaron a la fiesta. Ha pasado más de un mes y ni rastro de ambas. Yo la hacía corretear por toda esta pampa. Incluso a veces la hacíamos casita por ahí, cuando no le gustaba ya. Ya como para ti es ver esto sin ella. Me siento vacío. Mi casa se siente vacía. Edwin Figueroa es el papá de Jimenita. La ausencia de su pequeña hija y de su pareja se siente en cada rincón. Su bullicioso mundo de juguete se ha convertido de pronto en un nostálgico, angustiante y prolongado silencio. Ya me siento desesperado, no sé a dónde más buscar. Jugábamos a la tiendita, jugábamos. Ella salía por acá, por casi su poquito salía por acá ella. Liz Figueroa es la tía de Jimenita. Pero la ama como si fuera su propia madre. Por favor, alguien que le ha visto a Karina y a Jimena, que nos avisen, por favor. Mamá Meche era feliz, pero ya no. Alguien le ha arrebatado a su nietecita y ella suplica, se la devuelvan, por favor. La recuerda en su cumpleaños, en su bautizo, cuando la cargaba, cuando bailaba con ella, de purita felicidad. Me voy a casa de mamita. ¿Qué cosa que eres, mamá? Panetón, leche, queso, fruna, gelatina. Todos sus caprichos yo le daba. ¿A usted le decía abuelita o mamita? No, mamachela. Nadie se explica cómo Karina y Jimena desaparecieron, abordaron un auto colectivo o un taxi. Lo cierto es que nunca llegaron a Acopampa, a 20 minutos de Carguaz, el lugar donde se celebraba el cumpleaños del hijo de su gran amiga, el lugar a donde fuimos. ¿Fue el cumpleaños de quién? ¿De tu hijito? Sí, de mi hijito. ¿Tú invitaste a Karina? A Karina, sí, yo la invité, porque es mi amiga, ¿no? Por eso la invité. Sí, pero ella nunca llegó a la fiesta. Por eso Edwin cada día sale a buscarlas. El apoyo de la policía carguazina es insuficiente. Este es el sector sur de la provincia, Carguaz, ya para salir hacia Huaraz. No, a veces no son nada inaccesible, ¿no? Bastante. Así como usted lo ve, imagínese, están observando parte baja y toda esta zona. Ya hemos peinado. Es un abismo, ¿no? Es un abismo, hacia el río de acá. Imagínese. Por lo general, cuando han habido desaparecidos, en esta zona han encontrado los cuerpos. Claro, muchas veces. Estamos al lado, al ladito del río Santa, Caudalos. En esta zona, por lo general, aparecen cuerpos de mujeres que han sido desaparecidas. Efectivamente, mujeres como Claudia Rojo acabaron con su vida y acabaron con sus sueños de ser policía. Claudia se estaba preparando para ser policía y para eso se entrenaba. El viernes, el viernes 15 de noviembre del año pasado, salió a correr. En plena calle, en plena calle, ella desapareció. Desaparece viernes, sábado, domingo, era su cumpleaños. 22 años iba a cumplir. Mi hija Claudia me está mirando ahorita, ahí está. Ella con ella siempre hemos andado, señor. El señor Balabarca enciende el aparato que está sobre la mesa. Escucha la voz de su princesa y el corazón se le encoge. Miriam estaba a punto de estrenar un nombre artístico cuando una mente enferma la asesinó. La casa de la familia Balabarca queda en lo alto del distrito de Amashka, provincia de Carguaz. Está ubicada exactamente juntito al cielo. Para llegar allí hay que atravesar trochas, cuyes y patos. Faustino Balabarca recuerda que el mismo día que Miriam había regresado de Lima, ese mismo día la mataron. Recuerdan que ese día recibió una misteriosa llamada telefónica. Recuerda también la reacción de la policía cuando fueron a denunciar la desaparición de su hija. Mi hija mayor ha ido a sentar la denuncia a la comisaría de Carguaz. ¿Y cuándo apareció? Cosa que le han dicho, le han negado. No, seguramente está enamorado o con su enamorado ha salido. No le han recepcionado inmediatamente la denuncia. Entonces ellos han esperado, han dicho que no, que pase 48 horas todavía, seguro va a aparecer. Si ellos hubiesen actuado inmediatamente, yo creo que hubiera todavía, se hubieran seguramente recuperado con vida a mi hija. La mamá de Miriam pide al Taita Dios que se haga justicia, porque en la tierra parece que no existe. Miriam salió cantante porque su padre es músico. Antes tocaba de alegría, hoy toca bajo el influjo de la tristeza y la melancolía. El cuerpo de su princesa fue hallado en el río Ranrairca. Le habían dado un golpe mortal en el cerebro. La familia sospecha de dos personas, el tío y la prima de Miriam. Pero la fiscalía quiere archivar el caso. En el cuarto de Miriam habita su recuerdo. Se escuchan sus guainos, se guardan sus fotos y se respetan sus cosas. Y a ella no le gustaba que agarremos sus cosas. Ah, por eso es que ella ha puesto, no agarren mis cosas, por favor. Faustino Balabarca recuerda que el último día con vida de su hija fue un día feliz. Una madre sabe qué comida le agrada a un hijo o a una hija. Mucho le gustaban las cuyas. Las cuyas. Entonces ese día preparó una cuyada. Nos hemos servido. Y muy contento, muy feliz, muy alegre. Hoy papá y mamá se secan las lágrimas y tratan de consolarse. Están rodeados de recuerdos, de tristezas y de cuyes que ya no tienen ganas de comer. Elizabeth desapareció cuando salía de su instituto. Estudiaba enfermería, quería ayudar a su prójimo, quería curar y atender a los enfermos. Un salvaje la ultrajó, la mató y arrajó también el cuerpo al río Ranrairca. Le encontraron así amarrado, en esta forma y así amarrado, con su chompa. Le habían tenido asfixiado, le habían tenido, no, no había muerto todavía. Le habían tenido ahí agonizando y como no, ella no se había muerto, dice, le habían, según ellos decían que le habían tirado con un ladrillo, dice, por acá en la cabeza. Para que muera. Eder Bautista, hermano de Elizabeth, también viene de Yungay. Le indigna que después de un año la justicia no haga honor a su nombre. Le indigna que los fiscales les digan que no hay tiempo, que hay otros casos que atender. Al mismo fiscal le decíamos, aquí señores, si esto hija, ¿qué harías? ¿Qué decía el fiscal? Yo sé que tú, como ustedes tienen plata, yo sé que al toque, oigo, mañana ya le encuentran al culpable. No es justo que nos hagan así, a un ser humano que no... Tanta es la desesperación en esta zona que los pobladores han tenido que formar una asociación de familiares de las mujeres desaparecidas. Los padres de Elizabeth, la estudiante de enfermería, integran este grupo. Ella se hizo esta foto justo en el cementerio. En el cementerio de Yungay. Para Día de la Madre ella no me dejaba, mamita. Feliz Día de la Madre, diciendo, apenas que amanece, llegaba. Sí. Carguaz Borrachera. Le llaman a esta provincia, embriagada, de terror. Las mujeres ya no pueden salir solas, de día o de noche. Les puede ocurrir algo. El caso de Karina y Jimenita nos hace recordar el de Carmina y su hijita Jacqueline. Ellas desaparecieron 15 días. Luego, sus cuerpos fueron hallados sin vida. Mamita, ¿quién es la de la foto? ¿Quién es? ¿El foto de mi hija? ¿Su hijita? Hay de, madre y hija. ¿Los dos antes desaparecieron? Desaparecieron, decían matar a los dos, madre y hija, pues. Nos dicen en Carguaz que la cifra de mujeres sería mayor, que hay casos en poblados alejados que no se llegan a saber. Que a la policía queremos no solamente para proteger a los ricos. Lo único que queda claro es la incapacidad del Estado de proteger a los ciudadanos. Las investigaciones en el ámbito judicial, hay que decirlo, son un fracaso absoluto. Por eso, mientras Edwin continuaba en la búsqueda, nosotros llamamos a diversas autoridades que desde la comodidad de Lima, quizás podrían atendernos. La única que nos contestó fue la ministra de la mujer. Aló, ministra. Hola, Roberto. Estoy en Carguaz, ministra. ¿Por qué estoy llamando a esta que me cuentas? Yo no estaba al tanto. El pedido de aquí de la familia es simple. Señora ministra, buenas tardes. Señora ministra, yo quisiera hacer un pedido, señora. He escuchado, he escuchado lo que está sucediendo. De verdad que es lamentable, es terrible. Creo que no hay forma de consolarte. Sí, señora ministra, porque mire, ella se ha desaparecido el 5 de abril y hasta ahora no sabemos nada. Nosotros dentro del medio que podemos le hemos buscado por los cerros, porque nos decían acá le hemos visto, ayer le hemos visto. Y la bebé y Karina, porque nosotros estamos seguras que ella no se ha ido con nadie, que se lo han llevado a la fuerza. Nosotros hemos hecho protestas, mire, no hay ayuda para que usted o alguien en la prensa. Y acá los jóvenes de ATV nos han ayudado y nos han venido a hacer este reportaje. Por eso solamente yo usé como madre. Digitalinda, Digitalinda, yo te entiendo, te entiendo perfectamente, yo también soy mamá y me parece terrible. No te preocupes, yo le, justamente acá al señor de Día D, le voy a pedir que me den todos sus datos, todos los datos de la niña, de la mamá que ha desacarecido y de todos los casos similares que me están contando que ha pasado en Cuadrán, para llamar al mismo ministro del Interior, al mismo ministro de Justicia, para ver qué cosas se está haciendo. No puede ser que durante ya varios meses haya tantas mujeres que están desapareciendo o que están apareciendo ya asesinadas. De verdad que lamento muchísimo lo que está pasando y confía, confía en lo que voy a intermediar inmediatamente. Nosotros tenemos que contar la verdad, la historia que nos retrata bajo esta zona es una historia de dolor, es una historia de indignación e impunidad, es una historia que no puede, que no nos debe dejar indiferentes. Justicia papito, que nos apoyen por favor, las autoridades de Lima que nos apoyen por favor para encontrar a mi nietecita, a mi Karina, a mi tutu, a mi tutu me mi cari, a mi tutu cari, a mi tutu cari, a mi tutu cari. A mi tutu pequeña, a mi preguisecita.